Este video cuenta con spoilers de las misiones especiales de Ghost Recon Wildlands. Procede con precaución. Y recuerda quedarte hasta el final del video para ver el comentario ganador de la semana pasada. Hola, si estás viendo este video, ¡el mundo se encuentra en peligro! Mi nombre es el profesor Uvanovich Van Sov, experto en teorías de conspiración, y hoy día hablaremos cuál es el asunto con respecto a Skell Technologies. Pero, ¿por qué me debería importar lo que hace un millonario llamado Skell? ¿Por qué estoy obsesionado con la idea de que él es un supervillano en potencia? Pues la respuesta está en sus movimientos en Bolivia, en Ghost Recon Wildlands. En la Operación Vigilantes, nosotros descubrimos que Sandfecher tiene que recuperar planes de tecnologías que, según él, podrían retirarlo del campo de batalla. Y al ver las pantallas de lo que él está hackeando, podemos ver el nombre de Skell Technologies. En la Operación Arcángel, nosotros logramos comunicarnos con la operadora de Rainbow Six Twitch. En esta operación descubrimos la existencia de Skelltech.com. Si colocamos Epichón y descubrimos la clave que estaba en la mesa en un código binario, podemos entender que ella ha comprado algunos drones de Skelltech gracias a un PDF que logramos descubrir en el sitio web. Claramente, Skell tiene vínculos con el gobierno. En la tercera misión, Silent Spade, podemos descubrir que el prototipo de camuflaje óptico del agente Kosak también es una invención de Skell, quien además quería contratar a Kosak por su inteligencia con la tecnología y conocimientos militares. En esta misión también descubrimos que el agente de Skell tiene algún vínculo directo con Unidad y que ellos recibieron una presentación sobre sus últimos proyectos de drones, específicamente del proyecto Querubines, que son especializados en seguridad aérea o terrestre. Nosotros podemos acceder a esta presentación con el login a Santos y el PAS 10068, confirmando que Skell además está vendiendo tecnologías a los narcos. En la operación Oráculo, descubrimos que los Ghosts tienen en su arsenal una nueva arma, un mapa de calor, que fue hecho por quién. ¿Adivinan? ¡Por Skell! Lo que no muchos saben es que ese mapa en verdad era un mensaje secreto para Karen Bowman. Este mapa, que es supuestamente confidencial, con uso restringido solo para Karen, tiene una serie de cuadros decorativos en el fondo, que en verdad son código... Al seguir la longitud y la latitud, podemos encontrarnos con una casa que tiene otro PAS. Pero la pregunta es, ¿Quién es el usuario? ¡Pues es Karen! Si colocamos a Skell Bowman en el sitio de Skell y la contraseña 50478, nos encontramos con un mensaje de voz del mismísimo Skell, que le pide un favor particular a nuestra amiga. Ms. Bowman, this is Jay Skell. I'm so eager to hear what you think about our satellite tracking system. I could leverage that into support for Project AROA. Oh, one last thing. One of my staff has gone silent and is off our grid. But if you could ask some of your people to check in on him, I'd really appreciate it. Bowman, encontramos el paquete. Ya tengo la tarjeta. La UDA detuvo a un ingeniero de Skelltech. Como habrás adivinado, conoces cierta información empresarial que preferimos mantener en secreto. Por alguna razón, Bowman le solicita a Noma que vaya a buscar al ingeniero fingiendo que es una orden de la CIA. Pero ahora sabemos que es una orden que le pidió a su amigo Skell. Y durante la Operación Oráculo, no tan solo vemos que el ingeniero y Karen se conocen, sino que además Karen activamente está tratando de protegerlo. ¿Pero qué es el Proyecto Aurora? ¿Cuál es el nivel de involucramiento de la CIA con este? ¿Qué tan profundos son los lazos entre el gobierno y Skell? Pero sobre todo, ¿dónde se encuentra la verdadera lealtad de Karen? Esas dudas aún no las sabemos. Pero gracias al tráiler de Breakpoint, podemos descubrir que Karen está claramente en una oficina que le pertenece a algún nivel de jefatura dentro de la isla que le pertenece a Skell. ¿Qué hace ella ahí? ¿Por qué Walker estaba persiguiéndola? Tendremos que esperar hasta el lanzamiento de Breakpoint para poder confirmarlo. Pero por ahora, ¡no confíes en Skell! Apaga tu computadora. ¡Desactiva tu rumba! ¡Cualquier cosa que puedan utilizar para observarte! ¡Ellos están viéndote especialmente por sus cámaras! ¿Sus cámaras? ¡Oh por Dios! ¡No! 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 Hola, somos representantes de Skell Tech. Por favor, no crean todo lo que dijo ese viejo que claramente se escapó del manicomio. Ahora, es nuestro placer agradecer a Oxton por su comentario en nuestro video patrocinado de la semana pasada. Y si tú quieres aparecer en el próximo video, solo responde la pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Skell Technologies? Y en vez de pensar en teorías sin fundamento, ¿por qué no se dan una vuelta por este hermoso e inofensivo video de las ejecuciones de Sakura? O este video 100% aprobado por Skell de las mejores canciones de los juegos de Ubisoft. Nosotros somos Skell Technologies y recuerden un mejor futuro hoy.